Hola a todos, gracias por acompañarnos una vez más en este espacio que nos permite entregar información de los hechos más destacados de la Universidad Nacional y de la Educación Superior. Precisamente la financiación de la educación superior es un asunto que reviste de grandes complejidades no solamente a nivel presupuestal, sino porque requiere voluntad política y una organización institucional sólida que permita que los sectores más vulnerables del país puedan acceder al sistema educativo de calidad. Para cumplir con este objetivo se requiere una transformación profunda de la forma en que se financia el sistema de educación en el país, además de un diálogo con diferentes sectores sociales que garanticen una sostenibilidad a largo plazo y que el aumento de la cobertura sea un aumento con calidad. Por esta razón la UNAL viene trabajando con los vicerectores financieros y con gerentes del SUE en una propuesta que garantice la sostenibilidad económica del sistema universitario estatal. Para conocer esta propuesta y el alcance de las empresas mismas nos acompaña nuevamente en este programa el profesor Carlos Alberto Garzón Gaitán. Él es el director nacional de planeación y estadística. Bienvenido, profesor. Muchas gracias. El profesor, antes de iniciar explicando en qué consiste esta propuesta, yo le invito a que hagamos un contexto porque normalmente cuando hablamos de los problemas financieros del sistema universitario estatal, nos reducimos la discusión a que esto depende de la ley 30, que allí nacen las dificultades de la universidad. Yo quería preguntarle, ¿esto es cierto? ¿O en algún momento de la historia la ley 30 fue un logro histórico del sistema universitario estatal? En mi opinión, la ley 30 sí fue un logro histórico. Fue de iniciativa parlamentaria. También permitió organizar el sistema de educación superior en su conjunto, definió los roles de cada nivel, de cada institución. Le dio la potestad a la Universidad Nacional de Colombia de tener su régimen especial y, sobre todo, estableció un modelo de financiación que en su momento fue un avance porque antes de la ley 30, cada rectoría tenía que negociar con el Ministerio de Hacienda y los entes territoriales su apropiación presupuestal. Entonces, define un modelo estandarizado de financiación que se resume en mantener como mínimo una apropiación equivalente a pesos constantes de la vigencia anterior el presupuesto de cada universidad. Esto fue un avance, como les digo, y resalto el como mínimo porque el error es que finalmente se convirtió en el mínimo y no el como mínimo, pero sí ayudó la norma a establecer, como les digo, una regla del juego estable para poder gestionar administrativamente las instituciones. Por otro lado, creó el CESU, perdón, el SUBE, el CNA y todos los organismos clave de constitución del sistema en su conjunto. Entonces, yo la veo como un gran avance, solo que se estabilizó y no reconoció los cambios que vinieron después en el sistema. Efectivamente, profe, pues según lo que se me explica, sí fue un logro y ha permitido esa organización, pero ¿en qué momento se convirtió en, o en qué momento dejó de ser importante y beneficiosa para el sistema universitario y estatal? Cuéntanos un poco de esto. Sí, realmente el sistema cambió en su médula. En lo misional se fomentó y creció muchísimo la actividad de investigación, creció la internacionalización de las universidades, se generan flujos de estudiantes y profesores a nivel mundial, nacional y en cada ciudad. Las demandas de bienestar también han venido creciendo porque cada vez se vincula al sector público, población más vulnerable y especialmente el tema de cobertura. Desde la promulgación de la ley hasta 2016, la matrícula de conjunto de educación superior creció en 284%, mientras que la financiación en el mismo periodo solo creció en el 70,3%. Es decir, que se presionó el sistema para que hiciéramos mucho más con un poquito más y realmente se empezaron a afectar ya variables de calidad que son muy importantes para el sistema. Para darles una cifra más precisa, al comienzo del 93 se transfería a cada institución en más o menos 10.825.000 pesos por estudiante año y en este momento eso realmente se redujo a 4.785.000. Es decir, que la apropiación per cápita se redujo en más del 50%. De acuerdo, profe. Desde hace varios años se venía hablando del desequilibrio en la financiación de las universidades públicas en el país. Yo le quería preguntar, profe, ¿existe entonces una primacía de lo privado sobre lo público en este caso? Bueno, es importante diferenciar en el lenguaje lo que es el sistema de educación superior de lo que es el sistema universitario. Porque recuerden que el sistema de educación superior incluye a las instituciones técnicas y tecnológicas y a las instituciones universitarias que tienen características distintas a las universidades. Una de las grandes diferencias es el terreno de la autonomía, pero obviamente en su misión también tienen diferencias sustanciales. Hay un hecho importante y es que realmente sí ha perdido peso el sector público. Si lo miramos desde el punto de vista de las instituciones de educación superior, en este momento la participación de la matrícula pública es del 50,1%, puede ser del 51% y en el 2010 era el 55,4%. Es decir, que aún considerando esos niveles técnicos y tecnológicos, sí se ha reducido el peso de lo público. Y la situación es mucho más grave a nivel universitario, porque en este momento, digamos, tomando las cifras de 2018, la matrícula universitaria solo representa el 39,5% de la matrícula universitaria total. Nosotros veníamos de una situación al revés. Hace unos 30 años lo público era más o menos el 65% y lo privado el 35% y como pueden ver ya estamos cerca de hasta el 60, 40% con una primacidad de lo privado. Profesor, ¿cómo se puede reversar esta situación? Nosotros siempre hemos afirmado que los recursos existen. Si se quisiera realmente hacer que primara la oferta pública sobre el enfoque de demanda, pero sí se requieren recursos significativos. Hay unos datos que planteó el acuerdo por lo superior del CESU que después presupuestó muy bien el Ministerio en una asesoría con el BID. Pensando en el 2004, hay una meta de llegar allí al 80% de cobertura bruta. En este momento estamos cerca del 52 o 53%. Y eso implica obviamente que se invierta deliberadamente en el sector público y no tanto con el mecanismo de financiación de la demanda. Obviamente sería imposible buscar un 50... digamos que desaparezca o que no se fortalezca la universidad privada porque el Estado no tiene tanta capacidad financiera para soportar la cobertura y es bueno esa mezcla de privado y público porque cada uno de nosotros tiene como sesgos distintos. Pero habría que crear con esa meta 886 mil nuevos cupos para estudiantes de educación superior y si quisiéramos ser el 50% de ese crecimiento, pues tendríamos que crear 443 mil cupos en el sector público. Eso implica pasar de una inversión que tenemos en este momento sumando todos los que le aportan a la educación superior. Entiéndase el SENA, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, Regalías, etc. Los créditos del IFE, si uno suma toda esa cifra, el dato para el año 2020 estaba en 11,2 billones de pesos. Y si quisiéramos alcanzar la meta 2034, tendríamos que invertir anualmente 18,8 billones. Eso quiere decir que habría que añadirle al sistema aproximadamente 7 billones adicionales anuales, si queremos llegar a 7. Profesor, otro problema radica en la distribución de los recursos por parte del sistema universitario estatal. Explíquenos a todos, a la audiencia, cómo es esta distribución de esos recursos. La vía más fácil fue distribuir por inercia. Entonces, se tomó la foto del año 92 de cómo se financiaba cada una de las instituciones y se indexaba año a año de esa manera. De todas maneras, como lo mencioné en la respuesta anterior, pues la matrícula creció casi cuatro veces más que la financiación. Pero el modelo inercial ha sido la característica básica. Los recursos adicionales que han llegado, pues ha sido un esfuerzo reciente en los últimos dos periodos presidenciales. Y esos recursos adicionales a los de la inercia, sí se distribuyen de una manera diferente. Lo mismo pasa con los recursos del artículo 87 de la ley 30, que se establecen en función del crecimiento del PIB. Ahí el ministerio de la universidad hace unos 30 años, el que realmente es el que distribuye estos recursos, lo hace a través de indicadores. Pero finalmente, por la presión de las universidades pequeñas o jóvenes, pues cada vez se acerca más casi que a una distribución de esos recursos adicionales, dividiendo por 32 instituciones que éramos hasta hace dos años. En este momento ya somos 34 instituciones. Entonces, los nuevos recursos también orientados a inversión siempre se distribuyen por otra vía diferente, usando indicadores, bolsas concursables y son recursos a los que hay que aplicar mediante proyectos específicos. Pero para resumir, la inercia primada y todo lo adicional se distribuye buscando cerrar brechas entre instituciones que sí expresan, digamos, esa preocupación de que a una se les apropie muy poco el cápita y mientras que a las tres grandes nacionales de Antioquia, Valle y en algunos casos UIS, se les da pues una gran parte del presupuesto de la nación. Profesor, como lo dijimos al inicio de este programa, es necesario modificar el modelo de asignación presupuestal estatal de las universidades públicas. Cuéntenos en qué consiste este modelo y cómo hacer esto en el país. Sí, en los últimos esfuerzos que hemos hecho de ajustar la distribución, lo que se ha aplicado es un conjunto de indicadores. Indicadores que son complejos y que todavía no se tiene un acuerdo pleno sobre algunas variables clave de esos indicadores que permita como reconocer la complejidad de cada institución y su impronta. Entonces, lo que hemos propuesto es un modelo que mantenga, independientemente de las demás, el juicio que se haga sobre cada institución independiente. Eso quiere decir que el modelo, aunque tiene una fórmula general, al aplicarlo a las variables de cada universidad, se reconoce lo específico de cada una de ellas. Entonces, ¿qué hemos hecho además de eso para ajustar la propuesta? La historia reciente ha mostrado que los costos de la educación superior pública crecen más que los costos de la educación privada, por un lado, y por otro lado, que el índice de costos de la educación superior siempre es superior a la inflación. Entonces, lo primero que estamos proponiendo ya para hablar un poco de los cálculos es que se indexe año a año con el índice de costos de la educación superior pública y con la inflación. El segundo correctivo que se introduce es reconocer con presupuesto específico los incrementos en productividad de los profesores, derivados de la aplicación del decreto 1279 que estableció desde hace muchos años la manera de fomentar la productividad de los profesores. Pero el Estado nunca nos reconocía año a año estos nuevos costos que genera la productividad de los docentes que significan realmente a veces cuatro puntos por encima de la inflación. y como no se financiaban, pues cada vez se iba abriendo más la brecha de insostenibilidad de las universidades. Lo tercero que no reconocía la práctica anterior son los crecimientos de cobertura. Entonces, era curioso porque cada gobierno planteaba unas metas de cobertura grandes, pero no decía de dónde iban a salir los nuevos recursos y cómo cada universidad se comprometía con ese crecimiento. Entonces, hemos incorporado en el modelo la parte de aumento de cobertura con sus implicaciones, porque también depende de si la cobertura crece a nivel de pregrado, a nivel de especialización de maestría o de posgrado. Entonces, hemos introducido en el modelo pues una manera de hacer una aproximación bastante seria a los costos reales per capita y ir también con ese esquema cerrando brechas entre universidades, como les decía, porque la asignación per capita entre ellas es bastante desigual. Pero además, dejamos explícitamente también una parte de la apropiación para un cierre de brechas en otros sentidos. Y el Estado entonces cada año apropiaría, o en cada Plan Nacional de Desarrollo, una parte de su inversión en cierre de brechas interinstitucionales y regionales, porque realmente hay mucha desigualdad entre instituciones. Y también en la política del gobierno actual ha estado una apuesta por la ruralidad. La ruralidad pues adolece en Colombia de unas debilidades inmensas. Las brechas entre el urbano y la rural son abismales. Eso lo estamos viendo ahora en la pandemia. De manera que hemos estimado que educar a un estudiante de esas zonas rurales y marginadas o educar a un estudiante de las zonas de frontera puede costar entre 30 y 100% más que educarlo en las grandes ciudades. Entonces, parte de la matrícula, parte del aumento de cobertura, iría a atender a esas poblaciones. Y en el modelo entonces incluimos ese sobrecosto que implicaría para las instituciones atenderlas con buena calidad. Para darles un ejemplo, a la Universidad Nacional le cuesta lo mismo financiar el acceso a Internet en Leticia. Para una población muy pequeña le cuesta lo mismo que atender a todos los estudiantes y profesores y trabajadores de la C de Bogotá. Porque llegar a esas zonas donde no hay fibra óptica es bastante costoso. Entonces, pues cada universidad obviamente tendría que avanzar en hacer un costeo detallado de sus procesos. Pero creo que el sistema lo amerita. Y bueno, incorporar todas esas variables es lo que garantiza que no estemos modificando el modelo permanentemente. Es algo que creemos realmente avanza pues en la solución al problema. Profesor, me gustaría que usted hiciera énfasis porque la propuesta es dejar de usar el IPC, que es el índice de precios al consumidor, a pasar al índice de costos de educación superior proviso por el DANE. Cuéntanos en qué implicaciones tiene esto. Sí, como les decía, el DANE pues tiene una metodología de costos de la canasta familiar y ese es el índice de costos que se ha tomado siempre como referencia. Pues para muchas decisiones económicas año a año, ¿no? El aumento de las pensiones, digamos los costos de muchos de los servicios que presta el Estado se basan en ese incremento del índice de costos de la canasta familiar en su conjunto. Pero cada sector económico también tiene su propio índice de costos. No crece lo mismo los costos de la construcción en Colombia que la educación. Pero el DANE desde hace muchos años tiene el mecanismo de calcular realmente cuál ha sido el índice de crecimiento de los costos de la educación superior y provee ese dato con mucha rigurosidad y frecuencia, ¿no? Obviamente, pues podríamos, y eso estaba planteado, hacer una conversación técnica con el DANE para asegurarnos que realmente se están calculando, digamos, los costos subjetivos de la educación superior. Y podría uno dejar alguna norma de precaución en caso de que en algún momento, aunque creo que es imposible, el índice de costos de la canasta familiar crezca por encima del índice de costos de la educación superior, como sucede en algunos países que desordenaron su economía, pues que se tomara el máximo entre los dos. Profesor, de ser aprobada esta propuesta, ¿cuánto tiempo requeriría para entrar en vigencia? También me gustaría saber qué hay que hacer para que se apruebe. ¿Cuál sería ese procedimiento? Sí, nosotros hemos optado por la vía parlamentaria. Ya hemos socializado también con el Ministerio de Educación la propuesta, pero nos parece que es más expedita por la vía parlamentaria. Además, requiere una ley especial porque la ley 30 es de régimen estatutario, o sea que requiere un trámite legislativo diferente a otras leyes normales. Y pues esperamos que podamos avanzar en esta vigencia aprovechando ya la iniciativa que tiene un grupo de parlamentarios de la Cámara. De todas maneras, parece que la ley 30 debe, siendo estatutaria, entrar por Senado, pero ya varios senadores se han ofrecido a colaborarnos para ser ponentes de esta iniciativa. Los acuerdos que se hicieron entre el presidente actual y los estudiantes y profesores del sistema de educación superior en el año 2018 pues tienen vigencia hasta el año 2022, hasta el último año de este presidente. Entonces ese sería como el límite máximo para tener aprobada y reglamentada la ley. Ese es como el horizonte de tiempo que hemos tenido. Y finalmente, pues en el modelo también se, como se trata de una primera prueba de un modelo sustancialmente distinto al anterior, pues se tiene que dejar previsto cuando se revisa. Nosotros creemos que no es bueno revisarla cada vez que cambie el presidente, de manera que creo que vamos a proponer que se ajuste cada 12 años para irnos aproximando a un modelo cada vez más confiable y seguro. Profe, contémosle a nuestra audiencia por qué debe ser estudiada y aprobada esta propuesta. Bueno, primero cambia todo el paradigma de la financiación. Propuestas anteriores pues tienen algunos elementos comunes, pero este modelo es sustancialmente distinto. Aparentemente es complejo, pues mientras se explica y se asimila, pero pues matemáticamente es muy sencillo después de que se formule dinámicamente. Entonces las pruebas que hemos hecho, pues con una base de datos en Excel sencilla, se parametriza todo el modelo y cada universidad va colocando sus datos y sus metas, porque como les decía, ahora no vamos a crecer si no hay presupuesto adicional. Ahora sabemos cuántos profesores nuevos necesitamos. Ese dato es muy importante porque para las metas de crecimiento que les comentaba del CSU, pues se requieren como 15 mil profesores nuevos con doctorado para todo el sistema de educación superior y para el sector público cerca de 6 mil o 7 mil profesores nuevos con doctorado. Entonces, digamos, aquí está como resumida toda la complejidad del sistema de educación superior y por eso pues realmente sí hay que estudiar esta propuesta y analizarla muy bien y prototiparla, aplicarla a cada institución con sus datos. Y hay otro reto adicional y es que invitamos a todas las instituciones técnicas y tecnológicas para que también comprendan el modelo, lo enriquezcan y podamos extenderlo también a este tipo de instituciones que tiene obviamente características distintas, pero que el modelo puede ser bastante afín a lo que ellos requieren. Bueno, profesor, le agradecemos su participación en este programa. Hemos llegado al final. Esperamos que la audiencia haya comprendido este modelo de financiación que se está proponiendo desde el sistema universitario estatal. Muchísimas gracias, profesor. No, gracias, Laura, por la invitación. Les informo además que vamos a aprovechar distintas estrategias para difundir el modelo y mañana lo presentaremos en el consejo académico a toda la dirección de la universidad. Invitamos también a los representantes profesorales y estudiantiles para que busquemos espacios en donde podamos socializar más esta propuesta y esperamos que realmente sea beneficiosa para la sostenibilidad del sistema de educación superior en su pueblo. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. También agradecemos a toda la audiencia por su participación en este programa y los esperamos en una próxima oportunidad para estar al día con todo lo que sucede en la Universidad Nacional de Colombia. Universidad Nacional de Colombia Proyecto cultural, científico y colectivo de nación